Por el hecho de que estábamos en cuarentena, sí era el cumpleaños de mi hijito. Y la verdad, la emoción de celebrar era su primer añito y no había cómo hacer un pastel, porque no tenía ni idea. Eso me inspiró y me llamó la atención. Entonces empecé a buscar páginas de escuelas. Lo encontré con Nova, porque fue por internet que lo encontré. Y gracias a ello ya pude realizar con la pastelería. Gracias a la innovación de las técnicas, todo lo que ellos nos han dado. Y sus enseñanzas son únicas. Cuando recién inicié, sí tenía temor a que me salga mal. Pero con las enseñanzas, mucho mejor. Con sus técnicas, todo me ha resultado fácil. Y claro, por más que a veces se nos presente obstáculos, no rendirse y siempre seguir hacia adelante, a cumplir nuestros sueños. Hola, soy Flor Ortiz Arce, egresada de Nova Escuela en modalidad virtual.